¿Qué tal amigos de San Juan TV? Pues nuevamente estamos aquí con ustedes, muy contentos con el favor de Dios y este, pues, ¿qué les puedo decir? A mis espaldas se alcanza a ver en nuestra catedral de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, la Virgen María, aquellos que tanto la buscan, que tanto piden la intercesión de ella para las necesidades pues que se tienen y pues dicen que a quién más que a ella, a la chida, la chida de la película. La verdad, como ella, creo que no hay dos. Y ahorita yo traigo cuatro, cuatro relojes, dos en cada mano, seguramente algunos ya lo notaron. Hacer esto me preguntaban que qué onda, a ver cuál era la hora, pues bien, ¿cuál de estas manecillas podrá marcar una hora exacta? ¿Cuál de las cuatro manecillas podrá marcar la hora exacta, la hora que es? ¿O cuál de los relojes podrá ser más bueno, más fregón? ¿Sí? Que uno, pues, es de una marca chida y el otro es de una marca patito. Y ahí andamos buscando a ver cuál es el mejor. Pero, ¿en cuál es el mejor? Buscamos cualidades, ¿a poco no? Ustedes y yo buscamos la mejor toma, buscamos el mejor lugar para ir y estar a gusto. Así, yo creo que también, pues, nosotros buscamos estar bien. ¿Por qué buscamos estar bien? Donde nos sentimos a gusto, donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos aceptados, queridos, amados. Yo creo que si buscamos nosotros ese lugar donde cubra todas esas cualidades y esas características, también buscamos en las personas eso. ¿Sí? Muchos vienen a este santuario a buscar la paz, a buscar el milagro, a buscar ese favor que Dios nos conceda a través de nuestra Virgen, la Santísima Virgen María. Pero así nosotros también en nuestras relaciones buscamos donde nos vaya mejor, pero si buscamos que aquella persona, aquel lugar, nos haga sentir bien. ¿Te has preguntado cuántas veces tú y yo hacemos sentir bien a las personas? Que nos busquen por lo que somos, no por lo que lo aparentamos, por lo que aparentamos. Que nos busquen porque se sienten confiados, se sienten en confianza con nosotros. Seguramente tú y yo eso buscamos, ¿no? Una persona auténtica, una persona que nos haga sentir como seres humanos, como personas que valemos. Pues yo escucho esos milagros que la Virgencita a través de Dios, pues, y junto Dios es quien hace los milagros. ¿Cómo buscamos si la gente contenta, alegre, se siente plena estando aquí con la Virgencita? Ojalá en nuestras relaciones también podamos sentirnos con esa fe, con esa confianza, con ese amor con el que se siente el niño en brazos de su mamá. Porque ella es la que lo cuida. ¿Cómo recibe al papá ese niño cuando regresa de trabajar? Con aquella confianza de jugar, de pasar el tiempo con él. Y así el papá, libre de todo prejuicio, libre de toda preocupación, atiende a sus hijos, atiende a su esposa. Aquel novio, aquella novia que espera al ser querido, que llegue a echar reja, que llegue a planchar, que llegue ahí a conversar con aquel que le hace sentir bien, con aquella que le hace sentir bien. Entonces, eso, así construimos nuestras relaciones como somos, transparentes, sin buscar una marca, sin buscar solamente una conveniencia mía, en un egoísmo. No, no. Muchachos, muchachas, señores, señoras. Ojalá y pues nosotros busquemos aquello que nos hace sentir bien, pero cuántas veces nosotros hacemos sentir bien al otro. Con esa forma de ser auténtica, real, genuina. Y así, pues, nos sentiremos bien, nos seguiremos sintiendo bien. Ánimo. Pues, entonces, ojalá y que con aquella fe, con aquella esperanza que los peregrinos vienen a esta tierra, así también nosotros vayamos en busca de esos seres queridos, de esos familiares, de esos amigos, con los cuales nosotros también nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque con ellos somos como somos, actuamos como somos, vivimos como somos. Así es la vida, señores, ser auténticos. Echémosle ganas. Simón, ánimo pues. Y pues no dejen de visitar San Juan de los Lagos. Ánimo.